Bienvenido a tu canal de Remedios Femeninos, te habla María Hernández y en el día de hoy vamos a ver Shatavari, beneficios para la mujer. Si nunca has escuchado hablar de Shatavari, te estarás preguntando ahora mismo de qué se trata esto, pero no te preocupes, vamos a ir directamente al grano y vamos a aclarar todas las dudas de qué se trata. Pues el Shatavari es quizás la hierba más potente, eficaz y conocida en la Ayurveda cuando se trata de problemas de salud femeninos, incluso el nombre lo dice todo, Shatavari significa una que posee 100 maridos, es decir, que se dice que una mujer que toma esta hierba tendrá la belleza y la fuerza para adquirir 100 maridos. Fígurate, ya no solo es difícil tener uno como para poder tener 100, pero bueno, eso es lo que significa. Ahora los beneficios que vamos a ver en los que puede ayudar a la mujer son muy amplios, puede ayudar desde la chica joven que tiene una menstruación dolorosa y abundante, hasta la mujer que ya está en la menopausia y tiene esos focos. Vamos a verlo, mira, equilibra las hormonas, regula el ciclo menstrual, aumenta la fertilidad, después vamos a hablar un poquito más en concreto de esto. También aumenta la líbido, disminuye los síntomas de la menopausia, equilibra los cambios de humor, reduce la irritabilidad, calma y fortalece el sistema nervioso. También nos puede ayudar aliviando los calambres menstruales, regulando niveles saludables de estrógeno, es antienvejecimiento, aumenta la fuerza y el rejuvenecimiento, aumenta la inmunidad, promueve la lactancia sana, previene el aborto espontáneo, reduce la sequedad en el cuerpo y también puede ayudar con problemas digestivos como hiperacidez, acidez y úlceras gástricas. Y en concreto, como te decía antes, a la hora de las mujeres que quieran concebir, quedar embarazadas, pues durante su edad reproductiva muchas mujeres sufren de ovario poliquístico, ya lo hemos hablado mucho en este canal, y bueno, también de otras condiciones, pues que dificultan la ovulación y conducen a desequilibrios hormonales. Aunque la medicina convencional siempre puede ser de ayuda, Satavari es conocida por reducir los síntomas, restaurar los desequilibrios hormonales y mejorar las posibilidades de concepción. Entonces, si estás queriendo quedar embarazada, Satavari te puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Pues también porque el consumo de esta hierba puede ayudar a mejorar la madurez folicular y estabilizar las irregularidades en el ciclo menstrual, con lo que puedes tener mayores posibilidades de concepción. Entonces, sabiendo esto, ahora te estarás preguntando, ¿cómo puedo conseguir esta hierba y cómo se toma? Vamos paso por paso. Te voy a decir cómo se toma en la India, que es de donde proviene. Y allí necesitarías todos estos ingredientes para lo que es hacer la leche Satavari. Necesitarás una taza de leche orgánica, si no tomas leche puedes sustituirla por leche de almendras, una taza de agua, una cucharadita de polvo de raíz Satavari, una pizca de jengibre en polvo y una cucharada de miel. Lo que debes de hacer es lo siguiente, en una olla pequeña. Calienta la leche y el agua y llévalo a un punto de ebullición bajo. Agrega Satavari el polvo de jengibre. Continúa calentando a baja temperatura, parcialmente cubierto, hasta que el líquido se reduzca a la mitad. Te va a quedar la cantidad de una taza. Deja que esta leche se enfríe a una temperatura apta para tomar y luego añádele miel al gusto. Bebe esto cada noche antes de acostarte para regular las hormonas, el rejuvecinimiento y la salud femenina en general. ¿Cómo la puedes encontrar? Pues en cualquier el volario, si no la tienen, la puedes, bueno, decirlo que si te la pueden conseguir. Si aún así, en la zona donde tú vives no tienes manera de encontrarla, de aquí debajo te dejaré un enlace para que la puedas obtener de forma online. Espero que te haya gustado esta información, que hayas descubierto algo nuevo que sea para tu beneficio. Si es así, le puedes dar un me gusta a este video y si aún no te has suscrito a Remedios Femeninos, hazlo para que no te pierdas nada. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video.